Mirad, así licro yo el mejillón. Esto concretamente son tres mejillones, tres mollas de mejillones, una, dos y tres. Tres mollas de mejillones, bien pegadas y licradas. No demasiado fuerte para que pueda pasar por el anzuelo, pero ahí está. De esta manera se licra, se presenta en el anzuelo y ya está. Tres mollas para la dorada. Venga, ánimo.